Hola, bienvenidos a La Cultura en Teleantioquia Noticias, la Escuela Nacional de Minas, hoy Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede de Medellín, celebra 125 años de fundación, pero a partir de mañana se lo va a celebrar el Museo Cementerio de San Pedro. ¿Cómo es esto? Para que nos lo expliquen, tenemos dos invitados muy especiales, John William Branch, decano de la Facultad de Minas, y Juan Diego Torres, coordinador académico del Museo Cementerio de San Pedro. Aparte de que ambos son patrimonio cultural e histórico de la nación, ¿por qué el Museo Cementerio se une a la celebración de los 125 años de la Facultad de Minas? Bueno, el Museo Cementerio de San Pedro, como una entidad cultural más que tiene la ciudad, pues decide vincularse a esta conmemoración de los 125 años, debido a que en este espacio residen muchos de los personajes asociados a la historia de la Facultad, sus fundadores, decanos, egresados y empresarios destacados que salieron de esta importante institución. Entonces, por eso estamos invitando a las personas a que el día de mañana a las 4 y 30 de la tarde asistan a una visita guiada donde podrán conocer un poco la historia de la Facultad de Minas a través de muchos de estos personajes y así comenzar esta gran celebración alrededor de lo que son estos 125 años de la Facultad de Minas. Decano, es que de alguna manera todos hemos conocido, así no estudiamos ingeniería, algo de la Facultad de Minas. Se ha vuelto también como un patrimonio muy nuestro. ¿Qué pasó allá? Sí, la Facultad de Minas en estos 125 años ha sido un referente de formación de profesionales con carácter científico, técnico y humanístico de calidad que ha servido para que el desarrollo de Antioquia y del país y de Colombia en general se vea representado en la formación de estos profesionales. Por eso hoy, en los 125 años, queremos enaltecer ese trabajo que por mucho tiempo hemos realizado y que se ve reflejado en todos nuestros egresados. El eslogan fundamental del trabajo y rectitud en la Facultad de Minas se va a ver hoy enaltecido por ese trabajo que vamos a hacer con los egresados nuestros empresarios, nuestros egresados que se destacan en las diferentes posiciones en la ciudad, en la región, en el país y en el mundo. Ahí vemos algunas imágenes de la Facultad porque es rico en expresión artística, pintura de Pedro Nel Gómez. Eso es lo que vamos a ver mañana en ese recorrido que el museo ya rápidamente para invitar a las personas. Exacto, precisamente en el recorrido del día de mañana las personas podrán conocer no solo la historia y vida de muchos de estos personajes, sino su aporte a la sociedad colombiana. Allí podremos hablar de personajes como el maestro Pedro Nel Gómez, quien fue un arquitecto de talla universal e inclusive de sus fundadores, Pedro Nel Ospina. Entonces es una invitación a que la gente visite este espacio y se deleite con la historia que hay detrás de cada uno de estos personajes y de sus mausoleos. Perfecto, déjalo, lo vamos a tener por aquí más seguido durante todo el año, están las puertas abiertas de Teleantioca Noticias, por supuesto de la cultura y el Museo Cementerio de San Pedro que queremos tanto también, con seguridad va a tener mucho que contarnos en esta sección. Irmán, muchas gracias y seguro el 11 de abril, que es la celebración de la efemería de 125 años, esperamos contar con la presencia de todos y todas en la Facultad de Minas. Así es, y ahora los voy a invitar para que conozcan una música muy especial, se trata de Escalones, es una agrupación musical de rap que llega desde la Comuna 13 para mostrar que las armas no solucionan problemas, ellos llegan con una propuesta de paz, libertad y muchas experiencias. Invocados en temas sociales y con gran aporte a la comunidad, llega la agrupación musical de la 13, Escalones, con su nuevo sencillo Mejores Días Llegarán. Habla de ese dolor y de esa rabia que sentíamos después de perder a nuestros compañeros y estar encerrados tanto en la comuna como en el mismo barrio, querer salir y querer volver a tener la vida que teníamos y los momentos no volverán a ser los mismos, pero todo iba, todo teníamos, tenemos fe que todo va a mejorar. Dos de sus integrantes han perdido la vida, debido a ello, estos raperos han dirigido sus canciones al respeto por la vida y a la libertad. Así llegamos al final de esta emisión de Teleantioquia Noticias. Recuerden que la información continúa mañana a las 6 y 30 de la mañana, tienen una cita en a primera hora. Nosotros regresamos por la noche a las 7 y 30, mientras tanto les deseamos una feliz noche, que descansen.